Amarse por el mar Renacer desde la fuente ancestral Mediterráneo nos vuelven niñas de sal Como antoía la energía de amar Por un poder de tres consagrado en profundo lugar La magia de tres que brillará En el amarse por el mar Somos niñas de sal Mediterráneo nos vuelve la paz Milagro de un lejano lugar Por un poder de tres activaste el conjuro ancestral El Pásico rojé en un puerto que es joya austral Tu sal y mi sal dice Todos los mares son el mismo mar Todos los mares son el mismo mar Amarse por el mar Renacer es volver al hogar La magia de tres que Por el poder de tres La magia de tres que Por el poder de tres Por el poder de tres Hace amanecer en todo el mar La magia de tres La magia de tres La magia de tres La magia de tres